Hola familia, te saluda Alejandro Córdoba desde Cochabamba, Bolivia, corazón de Sudamérica. Entonces vamos a continuar ayudando a lo que es las consultas en nuestro grupo privado Los Ninjas del Internet. Entonces voy a ver qué consultas más tenemos. Tenemos aquí una persona que nos menciona sobre salud y bienestar. Ok, no sé cuál será su nombre. Nos dice aceptar, trabajar, internet. Bueno, nos da dos respuestas aunque están un tanto incoherentes. Vamos a revisar a ver su perfil. Ok, abrir. Ok, Facebook como siempre cambiando. Ok, le vamos a dar en empezar. Se trata de una página de fans. Ya, le vamos a dar me gusta. En la parte superior podemos ver un banner que nos menciona una frase positiva. Salud y bienestar. Ok, está cargando. A ver, esperemos un momento. Ok, entonces podemos ver ya más información. Aquí, por ejemplo, nos habla sobre una oportunidad de negocio. Aquí nos menciona la información de ayudar a las personas. Hace décadas que se viene constatando los beneficios del apoyo familiar para recuperarse de una enfermedad. Tan, 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 tan. Ok. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Veamos. Aquí nos muestra un tanto lo que son productos. Ahí vamos a ver dónde está la opción de información. En información nos sale como salud, belleza, el tipo de sitio y en el nombre está como salud y bienestar. Entonces, querida amiga o querido amigo, supongo, no lo sé, no nos ha dejado su nombre. Estoy encontrando algunas inconsistencias en lo que es tu página de fans. Ya que por una parte me estás hablando de salud y bienestar. Por otra parte me estás hablando de lo que es salud y belleza. Y por otra parte me estás hablando de lo que es negocio. Entonces, las personas al momento de visitar tu página de fans se van a sentir un tanto confundidas. Y también he visto que tienes algunos anuncios donde me muestras algunos productos que son como unos test. Entonces, hay ciertas incongruencias, ¿no? Que podrían confundir a tus clientes. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que podrían abandonar tu página y de alguna manera no vas a conseguir tus objetivos. Que ya sea, tal vez vender, que ya sea prospectar, que ya tal vez sea conseguir nuevos distribuidores. Entonces, no sé, yo mismo en este momento estoy confundido. Entonces, lo que te puedo recomendar es primero aclarar tus ideas. Y empezar a enfocarte en cuál es tu principal objetivo. Y si tienes todos estos objetivos, lo más recomendable es que los vayas separando. Es mejor que te crees una página orientada específicamente a la salud. Es recomendable que te crees otra página exclusivamente orientada a lo que es la belleza. Porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Y también es recomendable que te abras otra página orientada a lo que son los negocios. Entonces, de esta manera vas a estar segmentando de una manera más óptima lo que son tus nichos de mercado. ¿Listo? En cuanto al desafío, la preocupación que tú tienes es el hecho de trabajar por internet. Te felicito. ¿Por qué? Porque el internet hoy en día se ha convertido en la mejor forma de hacer negocios. ¿Listo? Entonces, lo primero que tienes que definir es exactamente cuál es tu objetivo. Separar tus unidades de negocio. ¿Listo? Y seleccionar para empezar la que puede ser la más rentable para ti. Es como el dicho, ¿no? El que abarca, poco aprieta, ¿no? Más o menos así. Entonces, eso es lo que te recomendaría. Ahora me imagino que tu negocio está enfocado en lo que es el network marketing, ¿no? Y ese es el gran problema de este tipo de compañías, ¿ya? Si bien lo que genera es trabajo en equipo, aprendizaje, tiene muchas cosas positivas, pero recuerda su mismo nombre, network marketing. Una parte es red y la otra parte es marketing. Lo de malo es que generalmente muchos se enfocan en lo que es la red y construir su negocio a través de invitación a personas. Y se olvidan de lo que es el marketing. Y es a través de esto que podemos ver la consecuencia de estas fallas que tú estás teniendo. Es porque lamentablemente la compañía donde tú te encuentras no les están lo que es capacitando en el tema de marketing. Tal vez sí en el tema de red, pero no en el tema de marketing. ¿Listo? Recuerda entonces que poder aprender marketing digital a un nivel experto nos puede dar la oportunidad de lograr que cualquier negocio que pongan en tus manos, tú lo puedas convertir en un éxito. Y es así que esta semana estamos en una campaña invitando a las personas a que puedan registrarse de manera gratuita en nuestro bootcamp que próximamente lo estaremos lanzando. Tendrá un valor de 97 dólares, pero pueden reservar su ticket de manera gratuita simplemente llenando una corta encuesta que te dejo en el enlace de arriba. ¿Listo? Entonces, si te gustó este video, déjanos tu buen corazón y dale compartir, ya que a través de eso podremos estar llegando a más emprendedores, profesionales, empresarios y networkers para poder ayudarles a que puedan lograr su éxito digital. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!